Un hombre de la tercera edad fue encontrado sin vida a un costado del libramiento norponiente. Fue alrededor de las 7 de la tarde donde, según las primeras investigaciones, personal de Los Ángeles Verdes detectaron que sobre el kilómetro 23 se encontraba una persona tirada sobre la cerca de alambre de púas. Dieron aviso a las autoridades y acudió personal de la Procuraduría a dar fe de los hechos. Trascendió que presuntamente el hombre, quien no fue identificado sufrió un infarto ocasionando que cayera sobre el alambre de púas. Finalmente el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle su necropsia de ley y que pueda ser reclamado por algún familiar. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.